El IAPOS, ¿ya autorizó la operación de reasignación de sexo a Alejandra Ironisi? No, mire, la verdad es que yo he tomado conocimiento por lo público que se ha hecho el tema, a donde la afiliada del IAPO está haciendo mención de que el IAPO ya le habría autorizado y con un monto definido de financiamiento de la prestación en Buenos Aires. Porque eso no es así, el marzo de este año esta persona hizo una presentación ante el IAPO con todos los antecedentes que había presentado en primer lugar en el hospital Iturraspe y una presentación judicial pidiendo la autorización de la cirugía, a lo cual el juez entiende que de acuerdo a los alcances de la ley no es necesario ningún tipo de autorización, inclusive recurrir a una medida del amparo simplemente con brindar el consentimiento informado, al ser mayor de edad puede hacerse la cirugía de reasignación. Esta persona dice que hace un año está haciendo los trámites para esta operación. No, acá en el IAPO, insisto, y tengo disponible acá en mano, el expediente se inició el día 19 de marzo de este año. Como todo trámite administrativo, una nueva práctica no está incluida dentro del menú prestacional de la obra social, hizo el circuito administrativo correspondiente, pasó a evaluación del comité técnico de profesionales, volvió a la dirección de prestaciones, intervino a la dirección de jurídicos. Desde el punto legal, la obra social está obligada por ley a brindarle la cobertura de la cirugía. La última nota y notificación que se le ha hecho a la afiliada es del 5 de abril, en la cual se le decía que la cobertura podría brindársele, pero que la obra social, teniendo en cuenta que no es una cirugía de urgencia, se tomaría los recaudos y haría las averiguaciones correspondientes, si eso puede hacerse en el ámbito de la provincia o con algún prestador de la obra social y saber de qué tipo de financiamiento estamos hablando. ¿Por qué el Hospital de la Plata ya le asignó a Ironisi una fecha de operación y hasta de internación? Lo desconozco. Supongo que es porque Alejandra Ironisi ha consultado con este grupo quirúrgico y ha acordado hacer la cirugía ahí, lo que no implica que la obra social haya autorizado o vaya a autorizar la cirugía en ese prestador. Podría ser un potencial prestador en caso de que fuera el único prestador en el país que pueda hacer este tipo de cirugía, pero bueno, está en fase de la parte administrativa de la obra social, de averiguar si existen otros prestadores y evaluar en qué lugar autorizar la cirugía. En caso de fallar a favor de esta persona, ¿el IAPOS cubriría el 100% de la intervención? La ley contempla que tiene que ser la cobertura del 100%. ¿Y a cuánto ascienden estos honorarios en principio? Se habla de 180.000 pesos. Son todos trascendidos, nosotros no tenemos oficialmente ningún presupuesto. La nota que se le envió a Alejandra Ironisi en su momento decía que la obra social evaluaba, darle la cobertura, pero que ella debía acercar al menos un presupuesto si es que lo tenía con este equipo quirúrgico para que la obra social tenga noción de qué monto estamos hablando. ¿Es probable que esta persona financie la operación por su cuenta y luego espere el reintegro? ¿Puede ser una posibilidad? Puede ser una posibilidad, lo que también tengo que decir que la obra social se reserva en ese caso, en caso de que hubiesen existido otros prestadores en el ámbito de la provincia o algún prestador fuera del ámbito provincial que brinda atención a los afiliados del IAPO a reintegrarle el monto que nos hubiese erogado hacerlo en alguno de estos prestadores. ¿Cuándo se va a conocer la decisión de la obra social? Y bueno, casualmente recién estuve reunido con el director de prestaciones, estamos recabando, en realidad Alejandra tendría que haber traído este presupuesto del que está siendo público, en el cual se haría un monto aproximado de 100.000 pesos en el hospital Gutiérrez de La Plata, tampoco está en nuestras manos ese presupuesto. Con ese presupuesto y algunos otros que podríamos conseguir si es que logramos que se pueda hacer en el ámbito provincial, estaríamos definiendo cuál sería el monto a reconocer.